Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal, por fin estoy de vuelta, por fin estamos otra vez aquí reunidos en YouTube. Me alegro de haberme quitado un poquito esa pereza que tenía, pero a pesar de eso tenía muchas ganas de volver, así que perdón por no estar aquí tan constantemente como me gustaría, pero tengo un montón de cosas. Así que os explico un poquito qué voy a hacer en el vídeo de hoy. Y en el vídeo de hoy os voy a explicar un poquito la diferencia entre un esquema de iluminación correcto, digamos, tenemos todo bien iluminado y un esquema de iluminación más interesante con las mismas herramientas, ¿vale? Cómo hacerlo normal y cómo hacerlo más interesante, cómo conseguir una iluminación más interesante para alguna escena, etcétera, etcétera, con las mismas herramientas, solo cambiando el esquema de iluminación y algún parámetro de la cámara. Os dejo por aquí en pantalla un fotograma de una iluminación y del otro, y luego explicaré cómo se hace cada uno y cómo conseguir iluminaciones más interesantes, porque ahora mismo estoy grabando un videoclip y en vista de grabar tres más, así que serán cuatro videoclips, estoy bastante ocupado, voy a tope de lío con esto, pero así voy a aprovechar para traeros también contenido a vosotros, empezando por este primero de iluminación. También quiero poneros un poquito al día, un poquito al día de todo lo que se va a venir, de las cosas que tengo ya preparadas en mente, así que nada, me alegro mucho de estar aquí otra vez con vosotros. En los comentarios, darme amor, darme apoyo, yo os mando un beso desde aquí a todos y a todas, vaya, obviamente, porque se os echa de menos también, a veces me sabe mal, porque he recibido mogollón de comentarios este tiempo, mogollón de suscriptores este tiempo, y me alegro un montón, así que he estado respondiendo comentarios todos, he estado ahí bien, o sea, me ha gustado mucho y me alegro muchísimo de volver. Antes de empezar, si queréis empezar ya con lo de la iluminación, y lo que me llevo también a un videoclip, que grabé un par de tomitas, podéis ir un poquito más para adelante, pero si no queréis perderos lo que se va a venir en poco tiempo al canal, quedaros un momentito. KFCONCEP se ha comprometido conmigo, sigue trabajando conmigo, tengo dos trípodes más para traeros una review, uno gama media-baja y otro gama alta, gama top, así que os traeré esa review, intentaré hablar con ellos para que me dejen sortear un trípode. No sé cuál me van a dejar, si me van a dejar sortearlo o lo que sea, no lo sé, pero se ven en dos vídeos de KFCONCEPT, que ya los grabaré, seguramente los grabe mañana, y a ver si consigo que me dejen sortear uno para así, mira, os compenso por todo este tiempo que no he estado subiendo vídeo y os lleváis algo de material fotográfico. Por otra parte, tengo un juguete nuevo también para videoclips, que esto no os lo voy a enseñar, le haré también otro vídeo enseñándolo, lo pondremos a prueba, porque no lo he probado ni lo he montado, lo quiero abrir con vosotros en un vídeo, simplemente he comprobado que esté todo bien, que no haya nada roto y es un estabilizador, es un gimbal que hacía mucho tiempo que quería tener y ahora por fin lo tengo, así que habrá que darle caña, habrá que ponerlo a prueba y lo abriré en un vídeo para verlo con todos vosotros. Vamos al vídeo, os voy a dejar primero con unas tomas que grabé antes de irme al videoclip para ver todo lo que llevo en la mochila, ¿vale? Así que os dejo con mi yo del pasado. Va a ser hoy día sencillito de rodar, unas tomas bastante sencillitas, pero bueno, intentaremos hacerlo, pues bonito y guay para que luego quede bien en el videoclip. Así que os voy a enseñar qué es lo que me voy a llevar. Vale, aquí tengo la mochila donde voy a meter los dos softbox. Importante llevar un ladrón para poder enchufar todas las cosas que necesitamos, tanto los softbox, si enchufamos la cámara a la electricidad, etc. Siempre está muy bien llevarlo en la mochila. En este caso me llevo la mochila grande, que es donde vienen los softbox. Atentos a mis zapatillas de los pica piedra. Gracias papa, gracias mamá por el regalo. El trípode que voy a llevar hoy es este de aquí. Y me voy a llevar el Zepty. Es muy ligero de llevar, no tengo que llevar muchas cosas, es un rodaje tranquilo, así que puedo montarlo tranquilamente. Y además puedo hacer movimientos más fluidos y más fáciles de hacer con este trípode. Y bueno, me lo llevo porque es ligero y porque puedo manejarlo muy bien con la palanquita esta de aquí. Porque a veces también hay que mirar por nuestra comodidad y por la salud de nuestra espalda. Por ahí tengo el segundo softbox que me voy a llevar. Me llevaré también aquí la mochila Zepty. También me llevo cargador, por si acaso nunca se sabe cuándo te puedes quedar sin batería. Y por si acaso me las llevo. Las tarjetas. Os voy a dejar por aquí y nos vemos ya en casa. Vale, ya habéis visto un poco lo que me llevo a los videoclips, las cosas que tengo en cuenta antes de ir a grabar el videoclip. Y ahora os voy a enseñar un poquito cómo hacer y cómo he hecho esta iluminación para esta escena, ¿vale? Es esta que veréis aquí, ¿vale? Esta escena, no está retocado el color, no está retocado nada. Simplemente está, como hice el esquema de iluminación y los parámetros de la cámara, que seguramente los tendréis en pantalla. Y la iluminación con dos softbox, que es con los mismos que estoy grabando ahora mismo. Y ahora os voy a enseñar en pantalla una escena que también está expuesta correctamente, pero no es nada interesante. Es el mismo sitio, las mismas herramientas, las mismas luces, pero una iluminación correcta, pero nada interesante. Viendo esta diferencia, dices, con las mismas herramientas has hecho un esquema y un resultado muy, muy diferente. Así que voy a explicar cómo lo hice, ¿vale? Necesito el paint. Vale, digamos que tenemos este, el micrófono es el cantante, ¿vale? Entonces, en el primer esquema tenía un foco iluminando al cantante de frente, que se le viera la cara bien, sin sombras raras ni nada, y otro softbox iluminando al fondo. Con esto consigo que él salga bien expuesto y también consigo que el fondo salga bien expuesto. Esto podía ser una exposición correcta de la escena, pero nada interesante. Entonces, ¿qué hice? Lo que hice fue, si este es el cantante, está de cara a la cámara, fue poner los dos softbox muy cerquita y a los, a tres cuartos más o menos, así en tres cuartos me refiero, que en diagonal con el cantante, cerquita, cerquita, para sobreexponer su cara. Ahora, ¿qué consigo con esto? Con esto solo doy luz a su cara y dejo todo el fondo bastante más oscuro. Y como tengo sobreexpuesta la cara, lo que tengo que hacer es cerrar el diafragma. ¿Con esto qué consigo? Que entre menos luz. Entonces, cuando tenga su cara bien expuesta, tendré mucho más oscurecido el fondo. Y además, las sombras que se crean al hacer este esquema de iluminación también son más interesantes. Queda el fondo mucho menos iluminado y queda una iluminación mucho más sentida, mucho más interesante y es con las mismas herramientas. Es decir, solo poniendo los dos focos aquí, sé que tiene un nombre, ahora mismo no me sale. Si lo encuentro, lo pondré por pantalla, tiene un nombre esta iluminación. Pero, ahora no me matéis. En vez de poner uno a él y uno al fondo, puse los dos a él, así tres cuartos de perfil, que crea unas cosas bastante interesantes. Me deja el fondo oscuro y eso me permite, en este caso yo lo que hice fue cerrar el diafragma, porque estaba grabando toda la misma obturación y solo quería, solo movía el diafragma. Así que cerré el diafragma y ya está. Entonces me oscureció bastante el fondo, que se crea un ambiente así bastante chulo y su cara me queda bien iluminada. Y es muy sencillo, utilicé dos herramientas, dos softbox, son 70 euros, así que se pueden conseguir iluminaciones interesantes con poco dinero y poco presupuesto. Así que os recomiendo que siempre probéis y esto lo podéis probar en casa, sencillamente, en cualquier sitio, ¿vale? Lo podéis probar donde queráis. Solo necesitáis dos fuentes de luz, ponerlas así a tres cuartos del objeto que queráis iluminar, porque también se utiliza esta técnica para fotografía de producto, etc. Puede quedar bastante chula también. Así que nada, esta será la técnica. Es que, bueno, no es técnica, es simplemente un esquema. No, iluminas, iluminas y te queda bien. Y ya está. Y quedas como Dios. Y esto es. O sea, es muy sencillo. Para haceros ver que es muy sencillo hacer un esquema de iluminación interesante. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el tutorial. Se vendrán más cosas al canal. Quería volver con esto para que no se me hiciera luego, luego, luego más tarde este tutorial, porque ya lo tenía preparado, pregrabado y todo. Solo me faltaba esta parte. Así que os lo quería traer. Si tenéis más cosillas que os gustaría ver sobre videoclips, ¿vale? Ponedmelo en los comentarios sobre cómo guías el acting de los figurantes, porque en estos videoclips ha habido figurantes, cómo organizas, etc. ¿Vale? Cualquier duda me la ponéis en los comentarios y en futuros vídeos puedo responder a esas dudas sobre videoclips, etc. Ya que estoy ahora bastante metido, estoy trabajando en ello. Y estaría encantado de responder a vuestras preguntas. Muchas gracias por verme. Espero que os haya gustado mi vuelta a YouTube. Me alegro un montón de veros. Me alegro un montón de estar con vosotros, porque esto ya es más que un canal. Es una fucking family. Somos más de 6.000 subscriptores. Es una puta auténtica locura. Así que muchísimas gracias a todos y todas. Me alegro muchísimo que estéis aquí. Dejadme todo el amor que tengáis en los comentarios, que me encanta leeros. Suscríbete si te ha gustado el vídeo. Dale like, yo que sé, cualquier movida. Por cierto, voy haciendo directos en Twitch, que los dejaré en el comentario destacado. Aunque no tenga que ver con fotografía. Es sobre videojuegos. Más que nada me dedico a jugar ahí en Twitch. Así que nada. Ahora sí que sí, nos vemos. Seguramente espero que la semana que viene con más vídeos de fotografía. Bueno, bueno, bueno. Si sigues por aquí es que... te gusta la fotografía, el vídeo, ¿no? Pues aquí te voy a dejar para que te suscribas y aquí para que veas otro vídeo relacionado con la fotografía. Y ahora sí que sí, te dejo en paz y nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía. Pa!